Vale, llegamos aquí, a ver ¿Ahora esto funciona? Sí ¡Eh! Esta máquina está encendida Probablemente esté conectada al aparato que se ha activado con el impacto del rayo Vamos a probarla ¿Qué quieres hacer? Activar la máquina, reiniciar el circuito, mirar hacia arriba Activar la máquina ¿Y ahora qué pasa? Vale ¡Mmm! Necesito esto amarillo ¡Ah! ¿Qué dices? Va, por mirar hacia arriba, tengo que mirar hacia arriba, a ver un momento A ver, ¿qué pasa? ¿Qué tengo que hacer aquí exactamente? ¡Ah! Llegar ahí, vale, 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 vale Pues nada, primero voy a hacer una cosa que es Transición, ¿para qué? Para ir a por el rayo amarillo, para quitarlos de arriba, macho Porque si no, me la va a liar Venga, pues ahora vengo, chem Bueno, aquí antes hemos tirado un cofre Gemax nivel 2, vale, vale, pues Ya que estoy aquí, ya no hago transición Ahora coger el rayo amarillo Vale Vale Venga, vamos para allá Vamos para allá, vamos para allá Ya no hago transición Se está alargando el vídeo este, pero... A ver, me dejas pasar el cofre Pero bueno Si iluminara esto más Pues molaría Y podría ir tranquilamente yo disparando poco a poco Venga va, ya estamos Vale, aquí Hemos llegado A ver Vamos a ver Exactamente ¿Por dónde empieza esto? ¿Empieza por aquí? Vale, pues ya hay que calcular Empieza por aquí A ver Empieza por la derecha Y si muevo eso a la izquierda Muevo eso a la izquierda Y ya está, ¿no? Yo creo que Si quito el de abajo del todo Ya estaría Ya podría pasarlo Yo creo que si quito este Ya Ya está hecho Creo que ya está hecho Voy a intentarlo a ver Activar la máquina Ahí, ahí, ahí Pim, pam, pim, pam Hala Ya está preparado, ¿no? Madre mía, ¿eh? Qué máquina Que soy Hay un cofre ahí Hay un cofre ahí arriba, tío A ver Ya hice yo que esto no era muy fácil Que esto era muy fácil He visto que hay un cofre He visto que hay un cofre Voy a mirar, a ver A ver He visto que hay un cofre Tendré que reiniciar la máquina esta He visto que hay un cofre aquí En este Hay un cofre A ver Pues a ver Para llegar ahí Tendría que reiniciarlo Así Pim, pam, pim, pam Y quitar el de arriba del todo Así que voy a reiniciar Vamos a reiniciarlo Esto es bastante fácil, ¿eh? Lo malo es que es un poco pesado Reiniciar el circuito Y Vamos a hacerlo, venga Iría por aquí Pim, pam Se iría para la izquierda Subiría Se iría para la izquierda Subiría Se iría para la izquierda Y Aquí Aquí lo quitamos Y sería Se iría hacia arriba Así que a ver A lo mejor así puedo ver Si hay más cofres en las otras zonas Mirando este cofre Venga, a ver A ver, a ver Que llegamos Activar la máquina Venga Ahí, pim, pam Pim, pam Pim, pam Ahí, rápidamente Llegamos Oh, un cofre Bueno, pues ahora me dan ¿Has no visto si hay más cofres en el otro lado, tío? Eso me toca las narices Pero bastante Entonces, si yo quito esto A ver Voy a probar una cosa El tercero ya hemos visto El cuarto Lo hemos visto al principio Me pega un trueno Voy a mirar el segundo A ver qué pasa Y después miraré el primero Si quito esto Si ahora quito el de abajo Miraré el segundo Sí Ahí estamos Ahora miraré el segundo Y después ya quito el de arriba Y miro el primero Bueno, pues Si miramos desde La derecha ¿Sabes lo que te quiero decir? Ahora miro el cuarto Me va a caer un trueno, ¿no? ¿Verdad? Pues no, un enemigo Vale, por lo menos Más o menos Sabemos lo que hay que hacer En cada sitio Foton, Foton, Foton Buah, ni miel ¿Me han muerto? ¿En serio? Pero cuánta vida tiene el micro este Pero bueno, este Ha pillado Este Eh, el esqueleto este Tiene mucha vila, ¿eh? Cuidado por el asistema Pueda la sirena Eh, que yo no he sacado tanto, tío Vale, pues ahora vamos a hacer La última combinación Que es El quinto La derecha del toro Quitamos este Y hala Y nos bajamos A ver que nos dan Si es que nos dan algo Vale, todo para arriba Todo para arriba Es que no he visto si había algo Un enemigo Pues nada Solo que había un cofre Y ya está Ya habéis visto como se cofre el cofre Así que No logrando No logrando No logrando Baja Necesit avionados Es que no cognitive No logrando Pues nada Apostó Le mal Que nos dan Y no le saldría La Vámonos. Hay un cofre. Que es el que hemos tirado en otros. Salla de combate. Equipo. Creo que era este, ¿no? El que tenía sallas. Sí. 153. Precisión e evasión. Me sube. Ahí. Me baja la suerte. Pero bueno. ¿Hay alguien que tenía más sallas? Este tenía sallas. Y este... Sayo. Vale. Ya está. Vámonos. ¿Por aquí hay algo o qué? Luego por aquí. Este pretende quizás saco. Ahora voy a coger esto... Eso rojo. A ver por aquí que hay. Nada. Vale. Pues es lo que me queda coger el rayo rojo. Y voy a tener que volver hasta el principio para coger cofre. Vale. Ya tengo el rayo rojo. ¿Y por aquí qué? Para llegar antes... Es mejor tirarme, ¿no? Me tiro. Y yao. Me tiro. Llegamos antes. Cojo el cofre rojo. Y... Solo que me queda... Sí, cojo el cofre rojo y ya no me queda casi nada. A ver. Vamos para atrás. Para coger el cofre rojo. Cago en su padre. ¿En serio? No, no, no. No, no. Bien, me gusta. No. Parado el cofre rojo. Retiro. Réalba. Usa, amigo. Mofa Mofa Esto puedo quitarle a esta O no Tiene tantos A ver Voy a quitarle a este Seguro que quieres colgar una nueva jama Si lo haces destruirla en la actual Hostia, esto no lo sabía yo, eh Yo pensaba que se podía cambiar Cuando quisieses Esto me ha liado Pardísima Pardísima Yo creo que más adelante Podré conseguir todas las hegemas sex que quiera, ¿no? Hubo esos pero Ah, se voy a poner, che, que cojones Fusión Aumenta el maestro de PT Se aumenta la defensa elemental Se aumenta la duración de los conjuros de tipo carta Le voy a dejar fusión por ahora A ver si prende algo Y ahora vamos a ver el cofre ese Que aquí no es Que nos quedaba Por coger por la izquierda Ahí estamos Para el bicho este Y aquí había un cofre que no fugió Lo malo es que súper largo este sitio A ver Venga, venga A ver Tirar rayos ya Uh, que me caigo Caigo Que me caigo A ver, a ver Que no me quiero caer Tirlear la parda A ver Vale, aquí en la pared Vale Uh, uh, uh Venga, a ver Trueno, tío Ya Vale Pues venga Pues venga, pues ya está Ya lo tenemos Grevas reforzadas Bueno Estamos consiguiendo cosa buena, eh Me baja la defensa Tres puntos Pero no se lo ataque Veinte puntos Claramente Me lo pillo Vale, va Me tiro Me tiro y llegamos antes Madre mía, ha llegado hasta abajo, tío Tirándome desde arriba Vale, pues antes de continuar Antes Ya solo Ya no queda ningún Cuadrado rojo, ¿no? Que yo recuerdo Eso espero Creo que por aquí ya no había más cuadrado rojo Vale Vamos a guardar Y a continuar, venga Uff Eso es lo que queda Por último El jefe Uff Vale, vale Vámonos A ver Madre mía Aquí está Bolt No 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 Seguire Vamos Nos Vamos Vámonos Y No Bueno Vamos Lo No Eso ¿Qué ? Sigue Sigue Marcal ¿Tienes Me 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 Con Mito Me ¿Ma When Ma Ma ¿Eso es una persona? ¿Eso es Mithos? ¿Eso es una persona de Teseara y Silvaran? ¿Eso es una persona de Teseara y Silvaran? ¿Eso es una persona de Teseara y Silvaran? Así es, ¿no? ¿Mithos también estaba en el mundo de la Rearverde? Yo soy Cina. ¡Cinocional de Teseara y Silvaran con Teseara! ¡Eso es una persona de Teseara y Silvaran con Teseara y Silvaran con Teseara. ¡No creo que me haya gustado el origen! ¡Eso es un buenínimo! ¿El origen de Teseara? No tiene relación con la gente. Por lo tanto, no hay un plan. ¡Eso es lo que pasa! ¡Sina! ¡No te preocupes! ¡Muñan! ¡Esta es la misma vez! ¡Colin! ¡Colin! ¿Cómo? ¡Colin! ¿Qué pasa? ¡Colin! ¡No lo leo! ¡Colin! 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 ¡Muñan! ¡Colin! 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 Cuidado conmigo... ¿Colin? ¿Chiina? ¿Que might asustar el poder? ¡Cos, no me quitteré! ¡Colin! ¿Chiina? ¡Va a la fuerza con Bob! ¡No, hazle el poder! Si no, no te pierdas nunca más que Volto. Yo... ...y todos los que me han salvado por la vida. ¡Volto! ¡Gracias! ¡Vamos! Tú que estás ahí reventado Toma, a ver ¿Dónde está? Lupa mágica Vamos a ver qué vida tiene 24.000, cuidado ¿A ti qué te pasa con los rayos? ¿Pesado? Que eres un pesado Pero, tío Estoy pesado con los rayos Venga, venga, combos ¿Cómo se la sacó? Está un poco volando Y hay algunos ataques que no Que no le pegan Que no le pegan Cuidao, cuidao A ver Reventa Que esto es un reventa Te voy a dar Unos PT Ah, venga Perla de PT Dale, dale, dale A ver cuánto vida tiene 12.000 Vale, vale, ya le hemos quitado la vida Enfermera, ahí, ahí estamos Vale, vale, vale Menos mal que la enfermera Ha pasado por ahí de lado Un poquito Uff, uff Se le está flipando ya demasiado Uff, madre mía Uff, madre mía Madre mía, cómo cura eso Tiene ventaja, tío A ver Ataque especial De China Sello Menguador Plus ¿Cuánto gasta esto, tío? 100 pts Tío, gasto muchos pts, ¿eh? Enfermera, ahí, enfermera Ahí ya saco Venga, venga, esquivad eso, hombre Esquivad eso Que me parece irnos noob Combatiendo Ahí, que me sube el ataque Uff, uff Tampoco me quita mucho, ¿eh? ¡Ve que está invocando, está invocando! ¡Hola, ahí, hola, ahí! El agua ¡Undine! ¡Undine! ¡Añillo de esmeralda! Diseña ya de una vila excompuesta Hemos mejorado, hemos mejorado, ¿eh? No hemos muerto ninguna vez ¡Volta! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Espera, Yaksu. ¿Ai está en contra de los dos mana? ¿Ai está en contra de los dos mana? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa de los dos mana? ¿Qué pasa con los dos malos humanos? ¿Qué pasa con los dos mundos que no estén creando knocked on? Ahí está y toco la orden de los dos mundos. ¿Para qué pasa? Ahí está a la orden�めclar. ¿Estas estas? ¿Tu mundo en los dos mundosだけ? ¿Ai, poi? ¿ aquest hecho? Era una verd porenteire la torre de los dos mundos que están creando. Esta maná se destruyó. ¿Eso es decir? ¿Ya están conectados? ¿La maná no se retiró? No lo entiendo. Solo que la maná se destruyó la maná en el segundo mundo. Pero... Así. Los dos mundos se separan. ¿Y los dos mundos se separan? ¡Eso es bueno! 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 ¡Es bueno! El espíritu de la alma se separó. ¡Eso es bueno! 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 Es por la de Corinna y la de Corinna, ¿verdad? ¿Eh? Por lo tanto, los dos fueron a la vida de Volta, ¿verdad? ¿Verdad? Ah, es verdad. Corinna, gracias. He conseguido un Sardónice Sardónice Sin ha aprendido el sello rayo Sin ha aprendido invocación rayo Y se le ha conseguido el título de invocadora Vale, vale, vamos a ver, invocadora Me aumenta los PT y la inteligencia, ahí a saco Aquí hay que controlar a los no humanos con el poder de los amuletos y el maná Invocadora A ver, equipo, equipo de Sina A ver Sardónice, ¿esto qué es? Quema de espíritus de rayos te ayudará en la búsqueda de tu alma gemela Vale Anillo de peralda que hemos conseguido Un anillo con poder especial le reduce en un tercio el consumo de PT Hostias Esto es muy interesante Y hemos conseguido También A ver A ver, objetos Cascabel de Corín Vale, esto no es nada equipable ni nada Un recuerdo de Corín que dio su vida por salvada de Sina No sé a quién ponérselo A Rain Para curar más O a Sina Para invocar más Es que un tercio es un tercio, eh El anillo este Si lo voy a poner Reduce en un tercio el consumo de PT Es muy hardcore, eh Pero demasiado A ver, ataques especiales Gasta 5 18 No sé si estos son los Son los que gastan la magia O ya Bajado la O ya esto es lo que gasta ya con el anillo puesto ¿Sabes a lo que me refiero? Lo podemos saber en un momento A ver Pineos auxilios y tal 5 PT Y si Pues pongo equipo Y se lo quito Era ese, ¿no? No, ese no era Vale, sí, sí, sí que era Joder, macho Estoy muy liado Nada, eh Que estoy Estoy que no estoy ahora mismo Vale, pues sí Sí Lo que me ponía antes es Ya Pues con el anillo equipado Año Feralda, venga Bueno, pues creo que vamos a dejarlo por aquí Voy a salir Claramente No hay nada más que hacer que yo sepa Si se me ha olvidado algo Que hago en tu padre Si se me ha olvidado algo Ah, venga, caceazo Si se me ha olvidado algo Ya miraré Parece que has conseguido Sear el pacto con Bolt Enhorabona, Sina Gracias, Orochi Ahora hablemos de los Riar Echad un vistazo a este mapa Hemos detectado la señal Del guardián de Sina Bajo el mar El sudeste de aquí Se trata de una zona De fiordos y glaciares Allí debe estar La entrada de la base De los renegados ¿Bajo el mar? ¿Eso quiere decir Que tendremos que sumergirnos? No, no os preocupéis por eso Yo me adelantaré Y haré los privatizos necesarios Nos veremos cuando Todo esté listo Ha hecho el sureste, ¿no? Bien, pues en marcha Sí, debemos rescatar a Colette Sí, espero que Colette esté bien Y yo Vale, no sé cuánto llevo hoy vídeo A lo mejor lo habrá cortado Por la mitad El vídeo Dos partes Gracias, Corín ¿Estás bien? 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 A ver... ¿Estás bien? ¡Bien! ¿Estás bien? Gracias ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Suscríbete!